La Magia de la Navidad Que le duye esta sutil soledad En el infierno no se puede hallar Ninguna verdad Y la brevedad siempre fue la única realidad Del que vive en la eternidad De la tenue oscuridad Escribiendo como quien baja por el pan Ahuyentando el mal en aquel diván En un monólogo donde el que pierde gana Y la nada nos abraza cada mañana Sacrificando lo poco que queda de mi vida Si el tiempo es una losa que me la pida Y las flores más hermosas se marchitan La muerte es un estado mental que me resucita Buscando su hogar en el infierno El veneno recorriendo por mi cuerpo Cuando el tiempo vuelve cada momento una losa A todas las horas se nos dirá Se devoran las obras La verdad es en tu cara Una tira de porcelana Comprendiendo la espalda Vestida de etiqueta Lo habido para mi padre, mi madre y mi hermana Perdido en mí En la tristeza que me representa La hermana La verdad es en tu cara La verdad es en tu cara La tira de porcelana Comprendiendo la espalda Vestida de etiqueta Lo habido para mi padre, mi madre y mi hermana Perdido en mí En la tristeza que me representa La hermana Tengo ilegalmente la desidia emergente Busco constantemente tu sonrisa entre figurantes Me hondo en la vera mente y subo pesadamente Me esfuerzo por hacer realidad lo inexistente Y ahora hacer inmensamente grande lo insignificante Lejos de esta realidad sumamente asfixiante Donde la gente no sabe pero habla Fuera de la tierra en Marte Donde mi guerra se entabla El mundo sopla con mi alma da palmas Balagadas del corazón Se descarga Recargadas Desde por la mañana Vivo tres en mi siglo Lejos de latidos Cuando quieras Conocerme ya me habré ido Estuve perdido Luego muerto en el olido Volviendo Al mismo sitio que ayer Por otro camino Y vaya a ver La verdad es en tu cara Mentira de porcelana Hombre dando la espalda Vestida de etiqueta El cielo para mi padre Mi madre y mi hermana Perdido en mí En la tristeza que me representa Reales en tu cara Mentira de porcelana Hombre dando la espalda Vestida de etiqueta El cielo para mi padre Mi madre y mi hermana Perdido en mí En la tristeza que me representa Vestida de etiqueta El cielo para mi padre Morre dando la espalda La tristeza que me representa Vestida de etiqueta